Bienvenidos a SaxoPrint. Para el plegado en ventana, SaxoPrint le ofrece la posibilidad de elegir entre las variantes abierta y cerrada. El plegado en ventana abierto está construido como una ventana de dos batientes. Las caras de los lados se pliegan hacia el centro. De este modo se obtiene un total de seis caras, es decir, un lomo ancho y dos cuerpos laterales estrechos. El plegado en ventana cerrado ofrece un diseño de ocho caras, ya que presenta un tercer pliegue en el centro. Disponible como variante abierta con seis caras, así como en versión cerrada con ocho caras. Diferentes formatos y materiales a elegir. Ideal para folletos originales de gran potencial. Confíe también usted en SaxoPrint. Hoy se imprime online. Diferentes formatos y materiales a la parte de 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 la parte Gracias.